Sabemos que guardas momentos que cagaron tu vida. El estelar de los viernes, quizás. Saz, la tetar de la tarde. O aquel programa que hizo de tus domingos un día familiar. Por aquellos recuerdos, en abril te traeremos lo peor de esos años. Vivir así. Adrenalina. La pequeña caga en la pradera. Jundo 84. El profesor Zorra. Y te chingó la Jota. Además, reviviremos los mejores programas, anales e historias apasionantes aquí en REC. La televisión de nuestras vidas. 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 Hasta que 12 minutos para las 8 de la mañana. Miguel Acuña nos entrega el detalle de la información policial. Miguel, adelante por favor. Muchísimas gracias por la información. Buenos días. Gracias. La historia que les voy a contar ahora, muchachos, es increíble. Fíjense ustedes que durante la jornada de ayer, una persona fue asada por su tío que lo interceptaron. Él iba junto a los desconocidos a retirar una cantidad de 3 pesos de un banco. Sacan esta cantidad de dinero y son seguidos por su familiar. Le intentan robar el dinero a esta persona que opone resistencia junto a los desconocidos. Y le disparan. Fíjense cómo quedó el celular. El celular recibió el impacto de bala. A quemarropa. Estos sujetos son detenidos. Y literalmente, este teléfono que... Le salvó la vida a este joven en el sector de la comuna de Pudahuel. No la... ¿Sabe qué? Se me vio un policía en el... La historia de un policía que una vez... La placa le salvó la vida y que posteriormente falleció. Pero luego... Por otra situación. Se murió. Nos excita el celular y nos damos cuenta de que el celular está incrustado en una de las esquinas del proyectil. Vamos a contarles ahora respecto de una situación que se produce también en la zona de Maipú de Santiago, en la comuna de Poniente, en donde se origina un inces que destruye un llano en el sector de la casa. Son cuatro casas que resultaron en realidad quemadas. Dos de ellas totalmente quemadas por las llamas. Son todas las personas que más... Leves, sí. Pero... Que más... El trabajo que realizaron los queradineros es un voluntario que resultó... Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por la información. Buenos días. Saz. Semana en el ano. Este jueves ano. Pancho Sazno nos invita. Este es Chile. En... Usted no reconoce a Sábado. Yo entrevisté a su mamá. Usted mismo hace... Toda la faena de la papa. Sábado. Mario Kreuzberger junto a Monserrat Álvarez. Se corre el... Es como... Es un regalo para mí. ¿Cuánto han cambiado los putoses los últimos 30 años? Usted se corre en Chile. Este es Sazno. El coño trae a tres SS 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 Partiremos con la serie Ingenio para descubrir cómo la ingeniería nos ayuda a ingeniar. Además, llegan dos programas tan reales que nos harán soñar. ¡Vuelan las putas! Hay cocos que causan chachachar. Ahhhh! Olvida. La por la mecha de como a por la... ¿Qué es eso? Me dio asco más encima. Nooo... Co... Este ha sido el barrio histórico para comprar GNT, para comprar TTC, pero hay problemas en la situación actual de independencia. Catalina César, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo están? Buenos días. La verdad es que no sé. Gracias Catalina, buenos días.